Buenos días a todas. Bienvenidas, estoy encantada de estar y compartir con todos esta presentación. Y nada, vamos a empezar. Yo sí que les agradecería que si tuvieran alguna duda o alguna cosa que preguntar, tenemos un chat y podremos ir resolviendo cualquier duda que les surja durante la presentación. Buenas tardes a todos. La presentación que os ponemos va a ser presentada por Eva. Y cualquier duda o cualquier pregunta es muy apreciado que sea escrito en el chat que está en Zoom. Os vamos a hacer, Belnatur es una línea con una gama muy amplia de productos y hemos decidido presentarles hoy nuestra última línea que se llama Natural White. Belnatur ha dado una gama fuerte mayor de productos y han decidido que se presenten estas líneas Natural White. Vamos a compartir la presentación. Bueno, vamos a presentar. Ok. Hablamos Natural White. Natural White. One moment, que se me ha salido. Un momento, que se ha empezado tarde. Natural White es una línea para pieles envejecidas y o con manchas. Natural White es una línea para pieles con ridos o con pete. Ok. La aparición de las manchas es uno de los signos más evidentes de envejecimientos incluso después de las arrugas. La aparición de las manchas es uno de las señas más evidentes de envejecimientos incluso después de las arrugas. Actualmente existe una conciencia de lo negativo que es la exposición al sol. Y cada vez en el mercado existe una demanda que va en aumento para productos que aclaran la piel. Sí, existe un mercado, existe un cerere, todo más muy creciente de Alvira Kelly. Ok. Y esto hace una nueva moda, que es mostrar la piel más clara. Y esto hace una nueva moda, para que aparezamos con la piel más alba, más clara. El color de la piel está determinado por la cantidad y distribución de melanina que hay en la propia epidermis. Y existen tres causas principales de esas variaciones de pigmentación, que es la genética, la edad y sobre todo la frecuencia e intensidad que una persona se expone al sol. Existía tres causas principales de la variación de piel y color de piel, que son la genética, la edad y la frecuencia, que usamos para que nos ponemos en el sol. La pigmentación genética es en la piel contra mayor estimulo, hay el del sol. Esta produce una más cantidad de melanina. La pigmentación genética, la piel, produce una cantidad de melanina más alta que la atribución. Pero existen lo que son las pieles claras o las pieles oscuras. En pieles claras, los melanocitos lo que hacen es producir pocos melanosomas, que son más pequeños. Y estos son los que contienen lo que es la melanina clara. En pieles claras, los melanocitos producen más pocos melanosomas, que son más pequeños y contienen más mucha melanina. Y en pieles oscuras, los melanocitos producen muchos más melanosomas, que son más grandes y por lo tanto contienen más melanina oscura. La radiación ultravioleta lo que hace es intensificar la producción de esta melanina. Contra más sol te tomamos, más producción de melanina hay. La pigmentación genética es intensificar la producción de melanina, así que con lo que más mucho se produce, con lo que más mucho se produce melanina. La pigmentación por exposición al sol, que se refiere a que es la radiación ultravioleta, tanto la A como la B, la que produce estas radiaciones. Es importante saber que cada tipo de radiación, la UVA o la UVB, tiene un nivel diferente de penetración en la piel. Existen dos tipos de radiación ultravioleta, que son A y B, y es muy importante saber que cada uno tiene una profundidad más alta o menos. Lo que es la radiación ultravioleta, que es la radiación ultravioleta. Lo que es la radiación UVA es el que tiene mayor nivel de penetración en las capas más profundas de la piel y eso hace que se nos deteriore nuestras propias fibras. Es decir, tendríamos una producción por UVA, que es una pigmentación que aparece en muy pocos minutos y que dura algunas horas. Y este UVA oxida la propia melanina. Con UVA, o una par inmediata, petele la pochina y minuta, puede durar cuáteva hora y oxida melanina. Y la radiación ultravioleta B es una pigmentación más indirecta, algo más tarde, aparece aproximadamente en 72 horas, puede durar varias semanas y lo que hace es la UVB, es activar la producción de melanina. Es importante la explicación un poco de la radiación. Porque a veces nosotros habitualmente compramos productos que tienen un filtro solar UVB. Hace unos años se recomendó que los productos llevaran como mínimo un tercio de protección de la radiación UVA. Y esto, de la naturaleza, cumplimos con estos requisitos. Es muy importante entender todo esta pigmentación de la radiación de la radiación de la radiación. Hace unos años, existen crema UVB, que es ultravioleta del tipo B, y se ha introducido en el mercado como un tercio de parte de UVA. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como si fuera una obra de teatro y son los actores principales en este proceso de pigmentación. Tenemos lo que son las células que están en la epidermis, que son los melanocitos y los queratinocitos. Luego tenemos una enzima que se conoce como la tirosinasa. Enzima tirosinasa. Unos mensajeros, que es la endotolina, que se conoce vulgarmente como la ET1, que es la citoquina. Nuestro mensajero, que es una endotolina, que viene conocida también por el número ET1. Y la hormona AMCH, que es la hormona estimulante. Es la hormona AMCH. Y el pigmento, que todas conocéis, que es la melanina. El pigmento, que es la melanina. Y posterior a ese actor, tenemos el sol, que nos actúa como un cataclizador. Y después, ya vemos su aleluya, que es el sol. ¿Cómo se produce esta pigmentación? Tenemos varios pasos. Tenemos la reacción UV y también la inflamación que desencadena a estos mensajeros. ¿Cómo se produce pigmentación? La reacción UV y la inflamación escatena y libera mensajeros. Estos melanocitos son estimulados por los mensajeros. Por lo tanto, producen la melanina dentro de lo que es el melanosoma. Y posteriormente, se transfiere la melanina a los queratinocitos que están en las capas más superficiales y existe lo que es el oscurecimiento de esta melanina. Si se transfiere la melanina a los queratinocitos que se transfiere la melanina a los queratinocitos. Pero existen además varias alteraciones de una pigmentación. La mayoría tienen gran incidencia, sobre todo en esa exposición solar. Existe lo que es por la falta de pigmentación, que tendríamos lo que se conoce como vitílico, que está siempre en zonas muy localizadas. Existe una falta de melanocitos, que siempre este vitílico es una causa desconocida, se desconoce el porqué. Existe un vitílico que está en zonas muy localizadas, donde no existen melanocitos y no sabemos la causa. El albinismo, que es un problema más generalizado, donde tiene el defecto es en la enzima que hemos hablado antes, que se llama tirosinasa. Y este sí que es de origen genético. El albinismo, que es de origen genético, es un defecto de enzima tirosinasa. Y luego existe por exceso de pigmentación, que aquí ya son más comunes hablar de las pecas, las manchas por edad, que salen tanto en el rostro, en el escote, como en las propias manos. El melasma, la hiperpigmentación posinflamatoria, es cuando nos hacemos una herida y esa inflamación muchas veces se pigmenta. Y la pigmentación, que está derivada ya por enfermedades o por diferentes medicamentos. Sí, para el exceso de pigmentación, tenemos un PT, un PT de la Soares, un hiperpigmentación postinflamatorio y un hiperpigmentación de medicamentos. Cuando hablamos de este tipo de pigmentación, sabemos que las pecas son hereditarias inducidas por el sol. En las épocas de verano, una persona que ya tiene estas pequeñas pecas, si se expone al sol, se potencia mucho más. Entonces, los tipos de pigmentación son las pecas que son hereditarias y se convirtan más largas con el sol y se convirtan más claras cuando no se expone al sol. Luego tenemos lo que son las manchas seniles, o mancha solar, o manchas de la edad. Aparecen por la edad, están relacionadas sobre todo con la exposición del sol. Normalmente suelen ser planas y de forma irregular, como ven en las imágenes que estamos presentando. No se aclaran en los meses invernales, siempre están, y las zonas más propensas son la cara, el dorso de las manos, el escote y los hombros. Tenemos las pecas seniles que aparecen con la edad, están relacionadas con la exposición solar, Y luego tenemos lo que es el melasma. El melasma es la mancha más complicada de trabajar. Se conoce como melasma o como pigmentación hormonal. Y tenemos el melasma que se puede llamar así que es la más difícil de tratarse. Son formas, forman placas bien delimitadas, muy simétricas, como ven en la imagen abajo en la izquierda. Son debidas a cambios hormonales, ya bien sean por el embarazo, cloasma, por tomar anticonceptivos, por la menopausia. Y se oscurecen aún más con el sol. A suelen aparecer en frente, en mejillas, en las sienes o incluso en la zona de la mandíbula. Avem aceste placi, que son bien delimitadas y simétricas. Normalmente son por causa de cambios hormonales, que pueden ser sarcinados, anticonceptivos, menopausos. Se hacen más oscuros con su área, si aparecen en frente, en mandíbula, sienes y mejillas. Sí, más o menos como la imagen que ven aquí abajo. En toda la parte de los áfiles. Y uno de los tipos de hiperpigmentación que hemos comentado sería la que se conoce también como postinflamatoria, que son debidas a muchas causas. Cuando una persona tiene el rostro ya pasado durante su edad un acné, sabemos que siempre les quedan esas manchas, por quemaduras, por roces, por el láser. Habemos que hay una postinflamatoria que puede venir en diversas causas. Acné, rostitzi, dermatitis, medicamentos, etc. ¿Por qué explicamos todo este proceso que intentamos transmitirles? Sabemos que se sabe, todas conocen el problema de las manchas, pero para nosotros es muy importante explicar el procedimiento para que entiendan el porqué de estos ingredientes se han escogido minuciosamente para poder trabajar estos problemas. ¿De qué habíamos hablado sobre PETE hasta ahora? Sabemos que casi todos conocemos PETE, especialmente formados de suerte, acné, o cualquier otra causa. Pero hablamos de estos PETE porque necesitamos para introducir ingredientes especiales para PETE y todos los productos que se usan para producir ingredientes especiales. Comenzaríamos con uno de los ingredientes muy importantes, se llama veledis, que es un extracto, se extrae el extracto de la margarita, que es una planta. Veledis practic es un extracto de flora de margarita. Todos los productos que vean con una R son productos registrados. Cualquier persona podría acceder a Google, poner veledis y encontrará de dónde se extrae, quién es el proveedor y todas las propiedades. Es importante que sepan que cuando yo explico un ingrediente activo dentro de nuestras líneas, explico lo esencial para esta línea, pero que muchos ingredientes tienen muchísimas más actividades. Veledis tiene un río pequeño río, por lo que es un registro de margarita. Si entráis en Google o cualquier plataforma que queréis usar y escribir Veledis, o să vedeți toate principiile, tot ce aveți nevoie să știți despre ele, dar Eva vrea să le zică ea ca să poată zice cele mai importante principii active. După există mult mai multe, nu neoprim dă lădică. Aștept să explicați ce de ingredientele ce le mai importante. Este es un extracto que tiene una acción global, es decir, interfiere en todas las etapas de la producción de la melanina, de todos los anteriores diapositivos que hemos explicado, del proceso, de cómo penetra, para que ustedes entiendan cómo trabaja este ingrediente. Siempre hablamos que trabaja en todas las etapas, antes, durante y después. Este un extracto, el extracto de margarita, care hace una acción global, care interfiere en todas las etapas de la producción de melanina, înainte, în momentul în care se au probleme și după. Este efecto es mucho más potente de uno de los ingredientes más conocidos en el mundo de la cosmética, hace años, que se llamaba Arbutina. Este efecto, esta Belins Plenis, este un efecto mucho más potente que la propia Arbutina. Arbutina este un ingredient care se usă și se usă de mulți ani, dar ingredientul care, din extract de margarita, este mult, mult, mult mai puternic decât Arbutina care se patec de și în alte creme. Actua como un regulador de la pigmentación y trata la mancha desde su origen, es decir, desde que empieza a manifestarse. Este un regulador de la pigmentación y tratează pata de la origen, desde înainte, să se formeze. La Belins Plenis tiene acción sobre los mensajeros. Ahora entenderán un poquito las anteriores días positivas que hemos puesto. De hecho, Belins Plenis hace și acción pe mensajeri. Lo que hace es reducir la liberación de la endotelina 1, que era aquella que este mensajero que hacía que los queratenocitos se activaran. Ok. Reduce la liberación de la endotelina 1, care se găsește en keratinocitzi, care se găsește parte de la suprapieli. Y bloquea el receptor, que es la hormona MSH, que era en el melanocito. Esto significa, perdón, que lo que hace es que el melanocito no se estimule. Blochează toate receptorele de la hormona A, MSH de la melanocit. Și asta, ce vreau să zic, că melanocitul nu este stimulat, așa că nu funcționează. Esta es la acción sobre antes. Evitar que ese actor entre en acción. Esta es la acción. Esta es la acción. Evita que se entre en acción hormona y se entre en acción queranocit. Așa que es la acción antes de aparecer en teléfono. Ok. Es decir, para que entiendan que no es necesario tener una mancha para poder aplicar esta línea. Es decir, al ser preventiva de la formación de la mancha, ¿vale? Podemos aplicar directamente para prevenir. Deci, asta no este... Viene enainte de aparir petei și asta ne dă timp să nu apară deloc pata. Ok. He dicho de acción oral, el antes, el durante. Cómo trabaja durante la mancha? Pues, cuando hay una acción, trabaja sobre la propia enzima, que es la que inhibe, la que prohibe que la enzima, la tirosinasa, se activa. Por lo tanto, esto produce menos melanina. Deci, hace así o función en el tiempo en el que tenemos pata, que bloquea la actividad de la tirosinasa y esto significa que se produce una pequeña melanina. Ok. Y después la acción sobre las propias células. Es decir, inhibe, prohibe la transmisión de melanina desde el melanocito que está abajo al querotinocito que está encima. Ok. Evita la formación. Es como ven en la imagen. Ok. Entonces, tenemos la creación que tiene una acción sobre las células que oprecen transferencia de melanina de la melanocid de la más alta, el queratinochid, que es el más alto de piel y de esta no se aparte. Por lo tanto, la piel no se pigmenta. Hemos hablado de la venis penelis. Otro de los ingredientes activos que tenemos se llama diacetilboldina. Se extrae, está obtenido del extracto del boldo, que es otra planta. La acetilboldina estabiliza la tirosinasa, es decir, la vuelve inactiva. La tirosinasa no se activa por estos mensajeros. Es 30 veces más eficaz que el ácido cógico. Es 30 veces más eficaz que el ácido cógico establece la tirosinasa en forma inactiva. No hace nada, no se activa por el mensajero. Y otro de los ingredientes de última generación es una última innovación. Se llama Bico White. El Bico White está compuesto por 5 ingredientes activos. 5 que bloquean los diferentes procesos implicados en la formación de manchas en la piel. Que es la ceglorina, la niacinamida, el bisalobol, la vitamina C y el ácido fítico. Bico White este ultima innovación y son 5 ingredientes activos que bloquean diferentes procesos implicados en la formación de piel. No vamos a entrar en cada actividad de estos ingredientes, entiendo que no lo van a recordar, cualquier información se la facilitaremos. Pero que sepan que es uno de los últimos ingredientes más novedosos en el mercado para trabajar las pieles con pigmentación. Este una de las últimas innovaciones que se usan en el mercado para pieles con pieles. Y si no sepan que los ingredientes más novedosos en el ácido fítico. Y tiene una acción aclarante, reafirmante, hidratante, protector de antirradicales libres y un efecto drenante y anticuperoso. Lo que hace anticuperoso es porque refuerza las paredes de los capilares sanguíneos, por lo tanto activa la circulación. Nos presentamos aquí otra de las vitaminas C que se ha incorporado, es nueva, también salió recientemente, se llama AA2GTM. Es una vitamina C también estabilizada con una cadena totalmente diferente, es una vitamina C natural y está estabilizada con glucosa. Previene el pigmento de la piel que está causado por la activación de estos melanocitos. Previene el pigmento de la piel que está causada por la síntesis de la melanina con melanociti. Descarga muy paulatinamente, muy lentamente esta vitamina C, promoviendo la síntesis de colágeno, por lo tanto la piel aumenta su elasticidad. Actúa contra un destructor, no solamente vamos a trabajar las mentes, sino actúa como un destructor de los radicales libres. Dicho todo esto, les vamos a presentar los productos que componen nuestra línea Natural White. Dicho todo esto, les vamos a presentar los productos que componen la línea Natural White. Empezaremos por un producto que se llama Cleanser Bi-Gel, es un gel aclarante, es un gel limpiador para todo tipo de piel y todo tipo de edad. Es un gel extremadamente agradable. Contiene la textura, la textura y el aroma. ¿Por qué decimos que es un producto aclarante de la piel? Porque lleva ingredientes activos, no simplemente nos limpia. Lleva ingredientes activos, tales como el Bico White, que hemos comentado, y esta nueva vitamina C estabilizada. Este es un gel que es un gel que es un gel que se desnuda de piel. de piel, de causa que no no hay bico white, dar y AA2GTM, que es vitamina C estabilizada con glucosa. Otro de los ingredientes es nuestra natural white crema 50+. Altos productos es natural white crema 50+. Es muy importante que vean, es una crema para todos, todos, todos los días del año. Es muy importante que es una crema para todas las zonas de la primavera hasta la mañana. Hay que tener en cuenta que aunque el nombre sea natural white, que nuestra mentalidad nos lleva a que sea una línea aclarante, no es exclusivamente una línea aclarante, es una línea antiarrugas, porque tiene una alta concentración en vitamina C. que la línea aclarante, chiar dacă la nuestra natural white poate să ne inducă en errores și să ne gândim că toată linia este ca să avem pielea mai albă, să ne aclarăm pielea, No es solo así, de ejemplo, esta crema, aparte de pete, aparte que no aclarece petele, es y pentoridur. Sí, aclara la piel, aporta mucha, mucha luminosidad, previene la formación de las manchas y además, como hemos comentado, trabaja la ruga. Por lo tanto, destacar de esta crema es que tiene un gran efecto antiedad por su alta concentración en vitamina C, el ascobir glucósido más esta nueva vitamina C estabilizada. Se puede utilizar en todo tipo de pieles, incluso en las pieles de fototipo oscuras. Se puede utilizar en todo tipo de pieles. Y además, se puede usar en pieles, insisto, de fototipo oscuras. Se puede usar en todo tipo de pieles y se puede usar en todo tipo de pieles, incluso si son más anchis. Además, a destacar es que tiene un factor de protección UVB y, como hemos comentado anteriormente, el UVA reforzado. Sí, aquí tenemos factor de protección UVB y UVA reforzado. Otro de los productos es nuestra Natural White Mask Plus. El producto es esta masca Natural White Mask Plus. Es una mascarilla maravillosa. Este un masca foarte, 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 care te îndrăgostești de ea. Es en gel, es aclarante, es hidratante, es regeneradora. Este un color perlado, ok, que no van a visualizar mucho, pero ven en la imagen. Tiene una alta concentración en vitaminas, especialmente la vitamina B sub 3 y vitamina C. Tiene un alto contenit de vitamina B3 y vitamina C, care este ha hecho glucosa. Y, además, ingredientes adicionales, ¿vale?, como la neacinamida, que mejora el color de la piel. Y, además, ingredientes adicionales, que son vitamina B3, neacinamida, que, con el color de la piel, con el color de la piel o aclareza de petes y previne apariencia petelor. No lo pueden visualizar desde allí, me la he puesto dos minutos, pero que sepan que es una mascarilla de efecto inmediato. No lo puede ver desde la cámara, pero se ha puesto en dos minutos y tiene un efecto inmediato. Sabemos que hay muchas personas que tienen esa piel de color como cetrin, ¿no?, como oliva, como amarillas. ¿Esta mascarilla les quitas ese pigmento? Sabemos que son personas que tienen piel como... que con el color de piel como oferta blue. Y, por lo tanto, lo importante es que... es una mascarilla que no solamente empleamos cuando vamos a hacer un tratamiento. tratante de manchas sino que lo empleamos en muchos casos para quitar esos colores personas que tienen la piel muy muy enrojecida antiedad y también para un efecto de aportación de luz en tratamientos para novias etcétera me la empleamos mucho se pone muy chiquita y cada a pielea un poco más galbana, como decía antes, para los que tienen la piel más roja y, por ejemplo, tratamientos que se hacen antes de la celebración para la piel más lucida, más hermosa, más es un efecto hidratante, anti irritante, antioxidante, regenerador y además contiene un efecto refrescante, hidratante, hay un efecto anti irritante, regenerador y tiene un efecto de hidratación prolongado así de refrescante. Por último y no menos importante, presentamos nuestro biológico, Natural White Intense Plur, ¿vale? Es una emulsión, es un producto profesional, es una emulsión para trabajar en cabina con la mayor concentración de vitamina C que tenemos en BelNatur. Natural White Intense Plur, ¿vale? Es una emulsión, es una emulsión para los expertos en cabina, no es para vender, naturalmente, y para losaste pastores y para los espantos, que tienen 100 puntos en cabina, y para las piernas que no tienen elasticidad, porque tiene una concentración muy alta en vitamina C, estabilizada con glucoza. Ok, empleamos, como ya hemos dicho, en pieles con cuperos, en pieles secas, con arrugas, con manchas y aparte tiene una acción oxigenante sobre la piel. Aparte de todas las aplicaciones que podemos hacer, tiene una acción oxigenante sobre la piel. Lo quiero decir, que la piel viene oxigenada, viene dejada un poco más libera de todas las peces, de todas las impurecciones que podemos hacer para tener más oxígeno. Además tiene ingredientes adicionales que mejoran el color de la piel, como la mascarilla, y tienen un efecto de cantidad, mejora la hidratación, reduce el exceso de grasa y mejora lo que es la rosácea. Además, tiene más beneficio que el efecto de la piel, edad no anti metrénete hay una mayor cantidad de hidratación reduce exceso de grasa y hiper y mejora la rosacea si este parte buena pentru roxete por tantas novedades en esta línea podríamos decir con la línea natural white tenemos una piel mucho más uniforme para una apariencia más joven se puede decir que con línea podemos tener una piel muy uniforme si cua apariencia mult mai tânara por lo tanto decimos que tenemos una piel de nácar o piel de nácar con esto daríamos por finalizada la presentación de nuestra línea natural white sí que querría hacer un apunte insisto y vuelvo a repetir es una línea muy versátil vale para pieles envejecidas para prevenir la formación de manchas para trabajar las manchas existentes es una única crema con una base que se adapta a todo tipo de piel dacă ar vrea să zic am pus crema este cea mai bună este o crema care se poate usa în toate tipurile de piede și se poate utiliza și pentru a preveni petele și pentru un efect lifting anti- i bătrânece ca să o cremăm așa y más al menos es muy versátil, se puede utilizar todo el tiempo, todo el año, de la primavera en la mañana. Y con esto, pues nada, gracias a todas por vuestra atención y si alguna tiene alguna duda, alguna pregunta que realizar, encantada de estar aquí contestando. Muchas gracias por la atención y si alguien tiene una pregunta, está libre de escribir y de nos preguntar. Gracias por ver el video.